Ahora, ministro, sí, claro, interesa lo que van a hacer de ahora en adelante, pero más nos interesa qué hacen con los que estuvieron de aquí hacia atrás, porque esa gente es la que jodió la credibilidad del gobierno y la que jodió nuestras finanzas también. Digo yo, Raúl Silva Busto, o sea, yo sé que ustedes están haciendo investigaciones y si se van por el mismo lugar por el que nosotros nos hemos ido hablando con los protagonistas, los protagonistas les habrán contado a ustedes que de salud pública no se movía prácticamente Edgar Melgarejo, titular de la DINAC, tampoco no se movía Raúl Silva Busto. Edgar Melgarejo está hoy día imputado, pero Raúl Silva Busto, nadie le ha molestado y sigue como secretario ejecutivo de Yas Greta. Entonces, muy difícil transmitir, ni con 50 conferencias de prensa que hagan, las verdaderas intenciones del gobierno, porque los que intermediaron estas operaciones siguen en sus cargos. Yo creo que el caso de Silva está dentro de un proceso, dentro de una investigación judicial. Lo mismo ocurre con el caso de Edgar Melgarejo. Creo que ambos están en ese mismo proceso. O sea, nosotros como comisión no podemos incidir en algunas situaciones que se manejan en otro ámbito. El caso del Ministerio Público es el que tiene que ir, si es que encuentra elementos como para ampliar la investigación y si tiene que imputar que impute. ¿Usted está seguro, ministro? Yo creo que con eso, Mabel, es que yo no puedo hacer dentro del ámbito de nuestra competencia como comisión y tampoco encontramos en estos 32 elementos que revisamos, indicios que hayan participado ninguno de los dos. Entonces, tengo entendido que sí, sí, en otras compras que se hicieron, pero relacionados a BINAC y Petro Paz. Ya. Ahora, le quiero preguntar algo, ministro, que tengo otro tema que quiero hablar con usted y que tiene que ver con la SENAC, pero no quiero dejar esto en el tintero. Uno de los puntos, usted me dice que cree que el caso Silva está en el proceso investigativo. Yo no vi que todavía sí le veo imputado a Edgar Melgarejo, sí le veo imputado a Zamudio, pero pregunto, ¿el gobierno, ustedes como comisión, han recomendado que se incluya a Raúl Silva en las investigaciones? Reitero, nosotros no encontramos en estos 32 llamados que revisamos, indicios que involucren a ambos. Estamos hablando de Beto Melgarejo y de Raúl Silva. Mira, yo te puedo asegurar si encontramos o si pudiéramos hacer recomendaciones, pero en este caso nosotros no encontramos, que es lo que nosotros estamos viendo. Yo hablé con muchos funcionarios del Ministerio de Salud y contaba cómo Raúl Silva, de hecho, si usted googlea, va a ver que Raúl Silva Busto y Edgar Melgarejo fueron a entregar, por ejemplo, las mascarillas a la Fiscalía General. O sea, Raúl Silva Busto estaba haciendo operativa e intermediación que no le correspondía por sus atribuciones dentro del organigrama del gobierno. Él es secretario del Comité Ejecutivo, ella es secretario. No tenía absolutamente nada que hacer ahí, pero él estaba metido en todo esto y yo no veo que su nombre aparezca. Entonces me da desconfianza de que se está tratando de salvar a los amigos del presidente. Espera, esperaba un poquito más. Yo creo que es importante poner las cosas en su lugar. Entiendo que hay una necesidad de información, de chequeo, sobre qué está pasando en todas las compras públicas. Me parece absolutamente saludable que así sea. Pero mientras no tengamos elementos, nosotros como comisión, por lo menos en lo que atañe a las compras del Ministerio de Salud, respecto a las personas, entonces es muy difícil que nosotros hagamos recomendaciones. Si, y te vuelvo a asegurar que si Raúl Silva y Edwin Melgarejo aparecen dentro de la línea de investigación como influyentes dentro del proceso o de estos procesos, por supuesto que vamos a elevar esa... La verdad es que nosotros no tenemos absolutamente ninguna intención de apañar a nadie. Y es más, si de aquí en adelante surgen elementos sobre ellos, claro que vamos a mencionar, pero hasta el momento no hay indicios, por lo menos ligados a las compras. Creo, creo que el presidente ha dado muestra de que independientemente de esa cercanía que tiene con sus funcionarios, con sus subordinados, ha dado muestra de que el que mete la mano en la lata, o que si tiene sospechas de conducción y le convierten al presidente, entonces inmediatamente son trasladados o son sustituidos.